Es salvacete, la ciudad donde nací, de la que te vas llorando, a la que se extraña tanto, donde yo quiero morir, la que amaron mis abuelos, es mi faro, mi matriz. Las juticas de mi madre, la navaja de mi padre, esa que lo corta todo, todo lo menos mi raíz es salvacete, tierra de sierras y llanos, donde harás buenos amigos, porque es cruce de caminos, pero no es rincón de pasos. El Harvard City de España, de la mancha Nueva York, tiene su gente nobleza y por bandera el humor, te van a dar un favor y por bandera el humor, el Harvard City de España, de la mancha Nueva York. Laila, lai, 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 Sin Miguelito la roda Vente pa'l pincho la feria que yo te voy a encontrar A darte bien la alpargata que el baile que te voy a echar A ti te va a enamorar el baile que te voy a echar Vente pa'l pincho la feria que yo te voy a encontrar Lai, lara, lala, 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 lala Es algo hacer Vente, la ciudad donde nací De la que te vas llorando, a la que se extraña tanto Donde yo quiero morir Que salvaste La ciudad donde nací De la que te vas llorando, a la que se extraña tanto Donde yo quiero morir La que amaron mis abuelos Es mi faro, mi matriz Las juticas de mi madre, la navaja de mi padre Esa que lo corta todo Todo menos mi raíz Es albacete Tierra de sierras y llanos Tierra de sierras y llanos Donde harás buenos amigos Porque es cruce de caminos Pero no es rincón de pasos El Harvard City de España De la mancha Nueva York Tiene su gente nobleza Y por bandera el humor Te van a dar un favor Y por bandera el humor El Harvard City de España De la mancha Nueva York Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala